Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a este Canet News Podcast, pues con la tontería que llevamos 10, nada más y nada menos. Saben queridos oyentes, sabéis queridos oyentes que vivimos en la era de la inmediatez, ¿verdad? Lo queremos todo para ayer. Bueno, pues en estos tiempos el dinero cada vez es menos físico, la antigua cartilla del banco es pretérito absoluto y obsoleto. Las tarjetas se siguen utilizando, pero el pago instantáneo y las transferencias a través de aplicaciones han tomado posiciones y cada vez son más usadas por todo tipo de personas. Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Dicho esto, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues tengo tres aplicaciones para comentaros. La primera, vamos ya con el tema, es Bizum, que es la más famosa, que seguro que la conocen todos y es la que más gente usa, que es un sistema de pagos instantáneos a través del móvil. Bueno, vamos a intentar explicar su funcionamiento. Seguro que los más jóvenes ya llevan tiempo con ella instalada en el móvil, pero sí que nos gustaría que a través de estos podcast la gente de más edad, que se interese por estos temas que yo creo que además facilitan la vida y mucho. Pues el funcionamiento es el siguiente. Primero pones el número de teléfono de la persona a la que le quieres hacer la transferencia, que esa persona tiene que estar registrada en Bizum, si no, no puedes. Y a partir de ahí es igual que una transferencia convencional, la cantidad, concepto, un mensaje si quieres y lo envías y le llega al instante. También puedes solicitar dinero, pones el número de teléfono, solicitas dinero y si te lo quiere dar, pues le da a enviar y ya está. Y algo bueno que tiene Bizum es que si lo tiene tu banco no te tienes que descargar ninguna aplicación externa, lo tiene ya directamente la aplicación de tu banco. O sea que antes de bajarnos la aplicación, que miremos en nuestra aplicación del banco, nuestra página del banco, a ver si tiene Bizum, y así tampoco nos llenamos el teléfono de diferentes aplicaciones. Bien decías, la más conocida y la más utilizada es Bizum, pero cuando algo funciona, otras empresas empiezan a crear nuevas aplicaciones para los usuarios que las tienen, ¿no? O para dar más opciones o para cambiar algo. ¿De cuál las vas a hablar ahora? Pues la siguiente es Verse, que tiene el mismo funcionamiento que Bizum, hace lo mismo, solo que tiene alguna diferencia y tiene alguna otra funcionalidad que es un poco más innovadora, ¿no? Pues esto sí que es una app externa, lo único, pero lo bueno es que funciona con todos los bancos de la zona euro y Bizum solo funciona si la tiene tu banco. También de vez en cuando hay encuestas en esta aplicación, hay encuestas, hay juegos, en ocasiones especiales como tu cumpleaños te regalan dinero, te regalan poco dinero, igual un euro o incluso cinco, pero bueno, es dinero gratis. Y como es una aplicación externa, lo malo es que cada vez que quieras dar dinero a alguien, tendrás que cargarlo primero en esa aplicación. Una aplicación que regala dinero, ojo al dato. Yo creo que también, como decíamos al principio, seguramente que nos utilizarán también un poco, ¿no? Como producto. Con esos anuncios que decías, eso que íbamos viendo, esos juegos, ahí nos seguirán metiendo un poquito de publicidad, seguro. Claro, supongo que funcionará también por si haces una transferencia muy grande, igual cobran comisión, no lo sé. Pero sobre todo las encuestas, pues eso es información, pues te la pagan y ya está. Está mal. Otra. Pues la siguiente se llama Halkas. Esta es un poco distinta a las anteriores porque te permite mandar dinero en efectivo desde el móvil a través de un SMS. En efectivo desde el móvil. Yo creo que, Eduardo, nos tienes que dar más pistas. Acláranos esto. Mira, a ver, la transferencia en sí es como las apps anteriores, ¿no? Número de teléfono, cantidad, concepto. Pero antes de mandarlo, tienes que poner una clave. Pues pones 1, 2, 3. Y cuando lo mandas, a la persona a la que se lo has mandado, le llega una clave por SMS de Halkas, la aplicación. Y entonces tú le tienes que decir tu contraseña. Entonces, esa persona a la que le has mandado el dinero va con las dos claves, la que le ha dado Halkas y la que le has dicho tú a un cajero que tenga este servicio, que en la aplicación hay un mapa que te dice dónde están los cajeros con este servicio. Introduces las dos contraseñas y te da el dinero en efectivo. Oye, esto lo veo muy bien para los chavales, ¿no? Para... No tienes dinero, te has quedado... No tienes tarjeta, que esto no suele ser habitual en los mayores, pero sí los chavales. Y tu padre, pues, está en casa y le dices, oye, ¿qué me he quedado sin un duro? Mándame por este tipo de aplicación. Y perfectamente, pim, pam, en un cajero tienes dinero en efectivo. Así es. Bueno, pues fantástico. Esperemos que hayamos dejado un poquito claro las diferentes formas y maneras de utilizar vuestro móvil y las diferentes aplicaciones para manejar el dinero de una manera instantánea. Y además lo bueno de todo esto es que es sin comisiones, porque a veces nos acostumbramos o nos hemos acostumbrado que algunos bancos, simplemente para hacer una transferencia, nos cobren algo. ¿Esto es gratis? Sí, esto suele ser gratis. Creo que es gratis en las tres. No estoy seguro del todo, creo que sí. Pero sí, es que las transferencias convencionales sí que te cobran y te meten ahí una tajada. Efectivamente. Así que no a las comisiones, ¿eh? Es nuestro lema. Eduardo, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Queridos amigos, nosotros nos escuchamos y si queréis nos vemos por aquí en el podcast de Canet. Hasta el próximo.